¡Suscríbete al canal! ¡No importa donde estemos, mientras estemos juntos! ¿Qué es concretamente una función distendida? Es una función que está sutilmente modificada para beneficiar a personas que están en el espectro autista, cualquiera de los niveles, a la gente que tiene hipersensibilidad al ruido o a la luz, o algún problema en la comunicación o en la psicomotricidad. Se mantienen las luces del teatro prendidas durante toda la función, se mantienen las puertas abiertas, se propicia afuera un living, con silloncitos, todo un lugar para que los chicos, si necesitan salir y tirarse un rato afuera, estar fuera del espectáculo, lo puedan hacer. A diferencia de una función normal donde ves la primera fila con suerte, ves todo. Ves todo. Y lo más emocionante es ver a la gente, o sea, ver a los chicos disfrutando, a los padres pudiendo disfrutar de ver a sus hijos disfrutar. Que es súper importante. O a los adultos disfrutando. La persona que va a estar monitoreando ve si los chicos tienden a taparse los oídos, se habla directamente con consola para que baje el sonido, o lo vaya subiendo de a poco si la experiencia es positiva. Y se está todo el tiempo midiendo que estos chicos estén a gusto y felices y puedan estar disfrutando de esto que está pensado para ellos. Así que es un aprendizaje para todos en todos sentidos. Yo particularmente estoy muy emocionada. Hay muchas compañías que están haciendo una función distendida y la verdad nos da muchísima satisfacción que eso pase. El mes que viene voy a rendir matemática avanzada y me voy a sacar un 10. Bien, fantástico. ¿Con quién vivís? Con mi papá. Las se hacían afuera y allá las hacía una ONG y acá las organizamos nosotros desde la producción porque vimos que realmente no era complicado. Entonces armamos la estructura y ensayamos una tarde con los actores de Shrek el Musical y esa fue la primera que se hizo acá en el Maipo y la verdad que salió muy bien. Nosotros creemos que tanto los infantiles como las obras de adultos deberían tener por lo menos una función que sea distendida y que tenga los apoyos estos que se necesitan. Creo que somos una ventana teatral para Latinoamérica y esto también muestra una huella distinta también para Latinoamérica en este planteo que estamos haciendo con estas funciones. Para mí es muy emocionante ser parte y creo que los que participamos alguna vez de una actividad así entendemos muy en carne propia por qué es tan importante y por qué queremos que todas las obras lo puedan hacer. Forma una cosa atrás de escena como muy de equipo donde todos estamos ahí sosteniéndonos, algunos por momentos se pueden emocionar mucho, entonces hay que sostener para salir al escenario y sostener el cuento y seguir contándolo sin dejar que esas emociones nos lleven de paseo. Es una experiencia súper transformadora. Gracias.